... Esta próxima zona por plataforma número 13563 Con destino a la ciudad de Junín no se permite el ascenso con pasaje de la sección local Frena arribando a plataforma número 1, el mismo asun servicio con destino a la ciudad de Junín No se permite el ascenso con pasaje de la sección local